Claro que sí, ya es momento de llenarnos de buenas vibraciones, de energía positiva, de dejar los problemas atrás y de hacer cosas positivas para poder avanzar. Y así que con mucha energía positiva, accionamos la campanita para que lo negativo se vaya y también vamos a decretar, oiga, decrete conmigo, dice, soy la tolerancia y siempre estoy firme y fijo a mis objetivos, busco mi avance positivo cada segundo. Siempre hay que buscar ese avance positivo en cada segundo de nuestras vidas para que usted pueda evolucionar y vibrar muy bonito. Así con mucha evolución, mucha vibración bonita, iniciamos los horóscopos contigo, Aries. El día de hoy, fíjate, Aries, el día de hoy dice, mantén la creatividad viva porque esa creatividad te va a ayudar a lograr esos objetivos que quieres y va a haber muchos Aries que quieren hacer negocio o hacer cosas nuevas. Bueno, esa creatividad te va a abrir las puertas para que lo puedas hacer. El día de hoy, para ti, el color rojo, el número, el número 80 y los ángeles te dan entusiasmo y alegría. Oye, Tauro, es tu momento, dice, fíjate, hay oportunidades en tu vida pero a veces esas oportunidades no las ves porque eres muy terquito, muy terquita. Tauro, por favor, quítate esa terquedad para que puedas aprovechar oportunidades y situaciones buenas. El color para ti, amarillo, el número 17 y los ángeles hoy te dan fe y entusiasmo. Para ti, que eres del signo de Géminis, dice la pasión. Va a haber pasión, fíjate, tanto con tu pareja como pasión por lo que te gusta hacer. Esa pasión te va a llevar a vibrar muy alto y eso que vas a vibrar alto va a hacer que los caminos se abran y avances. Por favor, aprovechalo. El color para ti va a ser el color celeste Géminis, el número va a ser el 35 y los ángeles te dan pasión y entusiasmo. Para ti, que eres del signo cáncer, cáncer, va a haber iluminación divina en tu vida. Vas a saber qué camino seguir, qué rutas tomar en todos los aspectos pero lo más importante es que vas a acercarte mucho a tus seres queridos. Aprovechalo, disfrútalo y dales ese amor que tanto tienes para dar. El color hoy para ti va a ser el blanco, el número va a ser el 00 y los ángeles dicen que vibran en positivo contigo todo el día de hoy. Para ti, mi querido, como te quiero, Leo, es momento de ponerse las pilas y en acción y dice, medita el día de hoy, agárrate un tiempo, siéntate, cierra los ojos, respira y ponte a meditar, pon la mente en blanco, deja que la mente se limpie de los pensamientos negativos para que puedas limpiar esos sentimientos que no te dejan avanzar. El día de hoy, Libra, si lo haces o de perdido lo practicas, vas a sentir un avance muy, muy bonito en tu vida. El color Leo Café, el número 75 y los ángeles hoy te dan calma y estabilidad. Oye, si eres del signo de Virgo, fíjate, te dicen los ángeles que la magia divina llega a tu vida. Esta magia se va a transformar en personas importantes que van a ayudarte a que avances en ciertas situaciones. Pueden ser personas que ni siquiera conozcas y lleguen a tu vida de repente. El día de hoy, utiliza el número 14, el color, el violeta, para vestirte, maquillarte, usar un accesorio. Y hoy los ángeles te dan mucho amor y mucha alegría. Seguimos contigo, Libra. Y Libra, los ángeles y las hadas te dicen, eres valiente, Libra. Has hecho muchas cosas y no te da miedo, pues sigue por ese camino que nadie te quite la intención y mucho menos te amedrente. Tú puedes con eso y con mucho más. Acuérdate que vas derecho y con muy buena fe. Y eso, eso va a hacer que lleguen las bendiciones a tu vida. El color hoy va a ser el color celeste. El número va a ser el 35. Y los ángeles hoy te dan fe, entusiasmo y, sobre todo, su cuidado. Seguimos con Escorpión. Escorpión dice, sigue la intuición porque hay ciertas cosas que quieres hacer, pero a veces no sabes si son las personas correctas o no sabes si están hablando contigo con la verdad. Entonces dice, manifiesta esa intuición desde tu corazón para que tú mismo vibres y digas, ¿sí le doy o no le doy? El día de hoy, para ti, Escorpión, el color va a ser el color oro. El número, el 05. Y los ángeles hoy te dan mucha calma y mucha percepción. Sagitario, es momento de comunicarse con la gente, pero lo importante, Sagitario, es que sea una comunicación efectiva. Que hables claro, que expreses lo que sientes y quieres, porque así el universo te lo va a regresar y la gente te lo va a agradecer. El color para ti va a ser el plata. El número, el número va a ser el 85. Y los ángeles hoy te dan mucha, pero mucha alegría y paz interior. Capricornio, momento de inspirarte. Ya has dejado atrás muchas cosas. Sigues vibrando un poquito negativo, pero dice, la inspiración va a crear cosas maravillosas en ti y puede hacer que el amor vuelva a vibrar en tu entorno. Así que, mi querido Capricornio, suelta y sobre todo, inspírate el color para ti blanco. El número va a ser el 19. Y los ángeles te dan amor y triunfo. Para ti que eres acuario, vas a descubrir ciertas cosas de personas que creías que eran distintas. Dice, no juzgues, no te enojes. Simplemente, si no te conviene, mira, a un ladito, tú sigue con tu camino. Y, por favor, que esos descubrimientos no sean un sobresalto. Acuérdate, en esta vida vemos de todo. Y caras vemos, corazones no sabemos. Así que, tranquilito. El color para ti va a ser el color café. El número, mi querido Acuario, va a ser el 85. Y los ángeles hoy te dan paciencia y constancia. Terminamos con Pisces. Pisces, el futuro. Te está preocupando mucho el futuro, Pisces. Pero, ¿el presente sabes lo que está pasando? ¿Cómo se está desarrollando? A veces ni tú sabes, Pisces. Entonces, no te me preocupes por el futuro. Estás gastando energía, pensamientos y sentimientos de Oquis. Preocúpate por ahorita. El mañana ya vendrá. El color para ti va a ser el color oro. El número va a ser el 81. Y los ángeles hoy te dan fe y entusiasmo. Hasta aquí los horóscopos. Pero no olvide que le dejo mucha energía positiva de mi corazón. A su corazón.